Y Lanchester en Madrid, en Esgoy. Muchísimas gracias. Gracias a ti, querida. ¿Has visto qué punto de encuentro hemos tenido para esta entrevista? No puede ser mejor. Además, en el inicio de la primavera. Así es. Precioso el lugar y precioso el ambiente. ¿Cómo estás en este momento? Estoy bien. Estoy viejito, un poco de pelo blanco, pero estoy bien. Estoy en buenas condiciones. Ser vegetariano y hacer ejercicio de ayuda y dispuesto a encontrarme con mi público otra vez. ¿Cómo vives el día a día? Estás en gira. Eso, imagino, rompe la cotidianidad. Pero en tu hogar en Miami, ¿cómo es un día con Lanchester? Bueno, el asunto es que yo, cuando no estoy trabajando, sí estoy dedicado por completo a mi actividad espiritual. Me levanto dos horas antes de salir el sol, voy al templo, hago mis mantras, estudio mucho y el resto del tiempo se lo dedico a mis hijos y a mis nietos. Entonces, claro, puedo quedarme un mes, mes y medio para después volver, qué sé yo, a Venezuela o a otros lugares. Yo voy a hacer aquí un inciso porque estamos muy cerca del Palacio Real, ven estos jardines espectaculares y hay mantenimiento a toda hora para que vean esta belleza. Entonces, si escuchan alguna máquina, alguna sopladora, pues es porque estamos en un parque y estamos así, tal cual, como unos turistas, como unas personas cualquiera, como unos ciudadanos más, unos turistas más aquí. Como decía un familiar mío, hay que arribar con las huellas que hay. Exacto, aquí. Es Goy es presentado por Pan, el sabor de los buenos momentos. Salus Madrid, familia que atiende a familias. Esta conversación con Ilan Chester es un canto a la vida, a la historia de ese niño judío que se enamoró de Venezuela y de la música, que se dejó llevar por su instinto rebelde para conocer el mundo desde muy joven, que se arropó en el hinduismo para encontrar respuestas, que compuso una canción que se convirtió en un himno para Venezuela. Es la historia del artista autodidacta galardonada con el Grammy Latino a la excelencia, que se refugia en su familia a pesar de las pérdidas y la distancia. Es el Ilan más cercano que podrás ver. Y desde Madrid, aquí cantamos, reímos y volvemos a cantar. Quédate hasta el final, lo agradecerás. Hay un Ilan Chester, para mí, que se divide en varios escenarios de la vida. Está el músico, el referente, el que nos ha introducido en nuestro imaginario colectivo, temas que han acompañado nuestra vida, tanto en nuestro país como para quienes están en estos momentos en la diáspora. Y hay otro Ilan Chester espiritual también. Y quiero empezar primero con ese Ilan, que nació en el Sena de una familia judía, y que fue migrando y conociendo otras, vamos a decir, otras ramas de las religiones, y de Dios, y de la vida. ¿Cómo fue ese transitar, Ilan? Bueno, primero de todo, el medio ambiente donde yo crecí es un medio ambiente muy particular. Y por eso yo le llamaba a uno de mis trabajos el Monsiu, porque en realidad soy un Monsiu clásico. O sea, mi papá era de Viena, mi mamá de Checoslovaquia, mis abuelos eran polacos, yo nací en Israel, crecí en Venezuela, y mis convicciones vienen de la India. O sea, más Monsiu que eso. O sea, eso es... Pero eso tiene sus ventajas. Pero una vez que tienes tantas influencias, y es una ensalada de identidades a la hora de preguntarme quién soy, pero si te va más adelante, bueno, no solamente quién soy, ¿qué hago yo caminando en un planeta por 80 años? Y si sigue más adelante, bueno, ¿y qué había antes? Nada, y después hay nada. Es decir, nada, algo, nada. No me resultaba la fórmula. Y de ahí en adelante lo que tuve que hacer es investigar, estudiar, y empecé con mi abuelo. Mi abuelo era un rabino ortodoxo, clásico judío. Y vivir con él en Israel, cuando tenía, ¿cuánto? 15, 16 años de edad. Era una persona extraordinaria. Y mi abuela también, todos ellos de parte de mi mamá. Venían de una situación seria del holocausto. Perdieron a su hija. El hermano de mi mamá se salvó porque jugaba fútbol con los alemanes en el campo de concentración. Entonces, claro, venir de un trasfondo histórico tal, inevitablemente tu psiquis es otro, tu educación es otra. Pero, curiosamente, yo me identifiqué de inmediato con los barrios de Caracas. Y me encantaba el olor a la quebrada. El afecto por Venezuela y por los venezolanos. Me hizo ver que hay una parte mía venezolana seria y cierta. Me identifico mucho con Londres. Viví mucho tiempo en Londres. Tengo dos hijos de siete que tengo, que son ingleses. Y cada vez que vengo a Inglaterra me siento como en mi casa. De manera que el problema de la identidad ha sido un problema desde la infancia, pero que resolví una vez que hice estudios comparativos y llegué geográficamente a la India. ¿Y por qué la India? Es que es en esa geografía donde el nivel de información acerca de la vida, la muerte, la creación, la destrucción, el placer, el dolor, lo frío, lo caliente, lo de arriba y lo de abajo, se explica de manera racional e inteligente. Y no es tan solo un asunto de creencia, sino que se te hace lógico, inteligente. Siendo eso así, a mí me convenció. Mi naturaleza es inquieta y soy muy curioso. Me votaron de las clases, del colegio y de otros colegios también, sencillamente porque yo era inconforme. Y de eso hablo también en los shows. Porque, ajá, ¿cómo fue mi infancia? ¿Cómo fue mi juventud? Lo revelo en lo que llaman canciones y cuentos. Y es importante eso porque entonces la relación con el público se estrecha aún más. Ya hay una relación amorosa, pero esta relación se fortalece a partir de estos cuentos. En esos cuentos, Ilan, está ese encuentro con la música de pequeño. Desde muy niño. Yo cuando era niño y estaba acostado de noche en la cama, yo escuchaba música, como si estuvieras escuchando música del vecino o en otra habitación. Pero yo la escuchaba y escuchaba lo que yo quería escuchar. Había un piano dentro de la casa, un piano vertical. Y para mí el piano era, bueno, una referencia obligada. A los cinco años me siento y veo que hay una nota y el de al lado sube. Y de ahí para la izquierda, abajo. Y entonces empiezo a entender la lógica. En realidad yo soy un músico de oído. Me pusieron un profesor de piano, alemán, que era muy desconsiderado. Porque cada vez que yo cometí un error me daba un golpe en la mano. Y yo decía, bueno, si esto significa estudiar, no quiero estudiar. Pero es curioso porque mucha de la gente que conoce mi trabajo me dice, menos mal que no estudiaste. Y yo le digo, ¿en serio? Mi mamá siempre quiso que yo terminara en Julia, tú sabes, en la escuela clásica. Sin embargo, no, terminé siendo un compositor y cantante popular, sobre todo venezolano. ¿Y eso le gustaba a tus padres al principio? Ellos decían que si yo me voy a entregar a la música voy a terminar en un piano bar. De hecho, comencé en un piano bar. Pero no terminé en un piano bar. Pero fue una gran escuela. Te fuiste de casa a los 18 años. Correcto. Más antes, a los 17. Y viví en una pensión en la Florida. La casa se llamaba Gravilia. Y yo tenía un cuartico de dos metros. Pero era muy feliz porque era libre. No estaba sometido, sea a la protección o inclusive las tendencias familiares que habían, que eran un poco disfuncionales, tengo que admitirlo. Estas tendencias marcaron mi vida de muchas maneras. ¿Qué significa la música para ti hoy a tus 71 años prácticamente que tienes en el 2023? La música para mí es una aliada. Yo creo que si no fuera por la música, yo no hubiera podido mantener mi sanidad emocional. Porque yo siento que tengo una especie de, que yo soy como un pequeño Volkswagen, que tengo un Lamborghini encima mío. Hay casi una incoherencia entre mi cuerpo y mis emociones. Entonces, la música fue la que me permitió proyectar, si se quiere, esta incongruencia. Y es curioso porque esa incongruencia generó mucha congruencia musical. De hecho, con la música me he encontrado en situaciones donde yo no entiendo cómo fue que sucedió. Cómo paso de un acorde a otro y cómo paso de una melodía a otra. Y yo mismo camino como un loco en donde me encuentro y lágrimas salen de mis ojos emocionadísimas. De manera que hay cosas que dentro de la música no puedo explicar. Pero sí te puedo decir con seguridad de que ha sido mi gran aliada. Pan, la harina precocida de maíz número uno en el mundo, con 60 años de historia, calidad y tradición, nos ha acompañado siempre a lo largo de nuestras vidas. Un alimento completo, saludable, con mucho sabor y versatilidad, que hoy se disfruta en todo el mundo y se ha convertido en un referente de la cocina internacional. Pan, es arepas, empanadas, cachapas, postres, cremas, salsas y mucho más. Pan, el sabor de los buenos momentos. Salus Madrid, una clínica de venezolanos en Madrid con más de 10 años creciendo y que ha logrado concentrar a los mejores expertos en las áreas de medicina interna, cardiología, ginecología, obstetricia, psicología, odontología y muchas otras especialidades. Aquí podrás hacerte tus revisiones anuales, chequeos ginecológicos, test de prevención de enfermedades y los tratamientos estéticos de vanguardia, recibiendo atención personalizada con médicos comprometidos. Salus Madrid, una familia que atiende a familias. La etapa de Lanchester en Londres, con la Asociación de los Devotos del Krishna, fue determinante en su carrera musical. Allí grabó dos discos y se acercó a grandes figuras como Peter Gabriel y Paul McCartney. También es la ciudad donde nació la canción que marcaría un antes y un después en su vida artística y que se instalaría en el imaginario colectivo venezolano hasta convertirla en un himno. El canto a la Ávila cumple este 2023 40 años. Así es. ¿Qué pasó hace 40 años? Para dar con este temazo que hoy día es un himno de Venezuela. Mira, curioso es saber que yo compuse esa canción dentro de mi imaginación en la Cota Mil, yendo de Petare hacia La Pastora, teniendo el Ávila a mano derecha. Originalmente se llamaba Canto al Ávila, de hecho, se llama Canto al Ávila, pero yo lo iba a llamar Monte Ávila, no el Cerro del Ávila, ¿no? Porque como estaba la editorial Monte Ávila, yo decía, bueno, mejor lo llamo Monte Ávila, hasta que me corrigieron, no, es un cerro. Me parecía como ordinario, poco oculto o algo, y al revés, qué cosa tan auténtica el Cerro del Ávila. Bueno, así fue como compuse dentro de mi imaginación. Me vi sentado en un carro, paseándome de Petare a La Pastora por la Cota Mil, hasta que de repente surgió la melodía. Estabas en Londres. Estaba en Londres, y dentro de mi imaginación compuse la canción viendo el cerro del lado derecho de la ventana. ¿Qué vino primero? ¿La letra? ¿La melodía? ¿Cómo dices tú? El primer verso, es decir, las primeras dos líneas fueron espontáneas las dos. Voy de Petare rumbo a La Pastora. Desde ahí todo surgió. Tú sabes, como que cuando editas, editas la próxima y la próxima y la próxima, y así surgió el Canto Ávila. ¿A quién se la presentaste? ¿Y cómo fue metiéndose poco a poco en nuestras vidas? La primera impresión que dio la maqueta del Canto Ávila no fue bien aceptado. Todavía recuerdo el comentario de Carlos Montenegro, quien era el hombre de repertorio, venía de España, hombre que sabía de música. Y él me dijo, eso de Petare a La Pastora no vende ni un solo disco. Sin embargo, yo no me conformé con eso. Y se hicieron unas promociones muy interesantes en Radio Caracas Televisión cuando se formalizó la relación con Sonográfica y con un OBC, que era, recuerda este nombre, Ilan. Y atrás había, que es el comienzo de Ávila. Y después, Ávila, cerró el Ávila. Lenta y gradualmente la gente fue asumiendo esta canción como propia. Y bueno, hoy en día me encuentro con la cuarta generación que está cantando el Canto Ávila y para mí es un orgullo realmente. Es tu canción más famosa, vamos a decirlo así, pero tienes un repertorio amplio que marcó también además una época dorada de Venezuela con las telenovelas. Aprovechaste esa espuma, esa fama, esa oportunidad de meterte también en los hogares de América Latina. O sea, en habla hispana ya Ilan Chester empezó a sonar y fuerte. ¿Te sentiste famosa en algún momento? ¿Sentiste que ya habías llegado al punto que querías llegar? En Venezuela sí. Y fue bastante rápido. Cuando hice solo el poliedor de Caracas y lo llené. Ahí fue donde me di cuenta que había logrado el objetivo. La internacionalización no ha sido sólida. No ha sido sólida porque los elementos que incluyen esa mezcla no resultaron en mi persona. Las canciones mías no son fáciles. Era cuestión de promocionarla mejor, buscarle el filo, pero eso no sucedió en mi caso. De ahí que digo yo que por más esfuerzo que hice, si no se dio, bueno, la voluntad de Dios está ahí. Me dio a Venezuela, yo por eso tengo suficiente. Con Venezuela y los venezolanos. ¿Te cerraron muchas puertas, Ilan? No, no, no. Lo que no había era claridad de cómo manejar una canción como Soledad o Palabras del alma sí fue bien recibida. Porque era más fácil palabras del alma. Y sí fue un éxito en Perú y se escuchó en Chile, en Argentina, en Estados Unidos. Bueno, todos esos cuentos los paseo en el trabajo que estoy haciendo ahora en los teatros, que se llama Canciones y Cuentos. Y es bonito, Ilan, verte aquí en Madrid presentándote en una gira preciosa en Europa que abarca el Reino Unido, Portugal, aquí en España, en varias ciudades. Y que estemos aquí sentados en este banco, aquí justo al lado del Palacio Real y que me estés contando y estés volviendo a esos orígenes y a esa vida que no ha sido una línea, porque muy bien lo has dicho. Bueno, sí, tuviste la fama en Venezuela, la internacionalización no fue constante, pero hoy día, ¿qué cosas no hiciste o hiciste para que estés aquí en este momento? Yo tengo que admitir que estoy contento con lo que hice. Si había un problema de necesidades de comunicación, se logró. Si había una necesidad de resolver un problema de autoestima, también se resolvió. Si había una necesidad de sentirse amado y amar, también se resolvió. De manera que yo estoy satisfecho en el lugar donde me encuentro. No tengo ambiciones, no tengo más deseos que el dedicar los últimos años de vida. Mi papá se fue a los 74, mi mamá se fue a los 76 y yo voy a cumplir 71. De manera que para mí el tema existencial es mucho más importante que las identidades que haya asumido, inclusive ser venezolano, israelí, inglés o lo que sea. Me es más importante que ganar menos o más dinero, o más dinero. Me es más importante que ser menos o más famoso. De verdad que yo me siento en el sentido profesional y emocional lleno y complacido y agradecido también. Y le quiero mostrarte algo que me llamó la atención y me generó una alegría tremenda. No es secreto que Madrid es la puerta de entrada de latinoamericanos a Europa, de venezolanos, con esta diáspora, esta vida que nos ha tocado vivir, que son ya más de 7 millones de venezolanos repartidos por el mundo, que es una cifra muy fuerte. Esto yo lo, bueno, vi el video y me pareció espectacular. Luego conocí a este artista aquí, se llama Héctor Uribarri. ¿Qué voz y qué sentimientos tienes? Cuando ves estas manifestaciones de cariño, de amor, de profesionalismo y de buscarse la vida, porque se están buscando la vida también en las calles. ¿Qué nace en ti? Un sentimiento de gratitud muy grande. Es gratitud, es lo que siento. Que mis canciones hayan podido tocar los corazones y que haya generado emociones, que haya borrado tristezas, porque el canto a la vida es un canto muy feliz. Y si el canto puede remediar sobre todo las tristezas y las depresiones colectivas, eso yo siento que soy útil. Sentirse útil es importante. Más importante que el éxito o cualquier otro regalo de la naturaleza. La verdad es que la versión del Ávila, de este personaje de Maracaibo, yo inclusive lo invité a que cantara conmigo en el teatro del año pasado. Ya, año y medio, ¿no? Y él cerró el show. Y lo cerró con la altura que sabe proyectar, porque es un artistazo, una voz privilegiada. En estas historias de migración, ¿cómo vives en tus conciertos, encontrarte con el público? ¿Ha cambiado la energía hace unos años, como ahora? La verdad es que los encuentros son encuentros de profundas emociones. Me gustaría mostrarte, yo también, cosas que me llegan y que los tengo en el teléfono. ¿Te los puedo mostrar? Por supuesto. Te voy a leer dos o tres cortos que son de Valencia y de... ¿Dónde fue que te dije que estaba? Tenerife. Tenerife. Me moría. Me moría. Bueno, mientras Ilan Chester busca, antes de hacer esta entrevista, él se presentó en Valencia y Tenerife. Mientras caminábamos me contaba que le fascinó Valencia, quedó sorprendido con la ciudad y en Tenerife también le fue espectacular y que esos encuentros con su público, pues, lo llenan muchísimo. Esto fue lo que me llegó de parte de una persona que me hizo un envío. No tengo palabras para expresar tantas emociones juntas. Ilan es un ser que llenó el escenario de memorias conmovedoras que le movieron la fibra del más pintado. La acústica permitió que el sonido del piano y su voz fueran impecables. Tuve sensaciones extrañas, encuentros con lo mejor de mi juventud, canciones, melódicas que pudimos cantar junto a él, en una algarabía muy a lo venezolano, el ambiente, el mejor, risas, cuentos de camino que animaron la escena donde todos reímos a carcajadas y nos transportamos a Venezuela. Estoy como vida por tanto lujo, talento, organización y, por supuesto, su gran voz que hasta ahora sigue siendo la misma. De verdad, un espectáculo, agradecida con este maravilloso regalo de la vida. O sea, por favor, si a mí me llegan una cosa de estas. Ella se llama Gabriela Ochoa. Esta es más corta. Fue una de esas noches que siempre recordaré por la emoción que sentimos y por los bellos recuerdos que revivimos. Nos reímos un montón con sus anécdotas porque más que un concierto fue un compartir con Ilan. Y el último, te voy a dar uno más. Esto lo escribe Laura Méndez. Y esto es de Valencia. Léelo tú. Ilan Chester, para mí, y sin duda alguna, es el cantautor predilecto de toda la gama artística venezolana. Ver al maestro Ilan Chester tan de cerca, hablando como si fuera un amigo, como un amigo cualquiera con todo el público, y además desplegando su genialidad en un piano entre notas y acordes, creando cada día una nota más sobre sus ya legendarias canciones. Fue un privilegio que llevaré en mí como un triunfo. Gracias por su música, maestro. Que Dios le dé larga vida y que no sea la última vez que pueda estar tan cerca para escucharle. Qué belleza, Jorge Martín. Bueno, con las redes sociales eso es una maravilla, un mensaje directo ya al corazón de Ilan Chester. Son cosas que me llegan, me llegan por terceras personas. Y entonces, claro, eso responde a tu pregunta de manera concreta. ¿Cómo te llevas con la tecnología? Pésimo, pésimo. No sé lo que es un reel con respecto a lo que es el post. ¿Verdad o no, Linda? Aquí le sonríe a Linda Andambrosio, su madre hecha en comunicación. Sí, soy pésimo. Yo soy muy análogo. Vengo de otro formato. Además que teniendo la oportunidad también de recibir esos mensajes, es una forma directa de entender cómo te fue o qué percibió ese público que tuvo la oportunidad de verte en escena. Para bien o para mal también, porque hay mucha gente también allí mandando mensajes tóxicos, pero no creo que para Ilan Chester. Mira, una de las cosas que constantemente pasan es que de repente, porque hay haters, los odiadores oficiales, ponen cosas que no solamente me ponen a miles, me ponen a todo el mundo. Lo que sí es de vez en cuando sale lo de la despedida. Es que yo me despedí varias veces. En realidad no me despedí varias veces, es un mito. Me despedí una sola vez. Pero fue tan grande que pareciera que fueron muchas veces, ¿no? Entonces, si me despedí en Caracas, en Maracá, en Valencia, en Marquisimeto, entonces, coño, se despide más que dos. O sea, que dentro de 50 años cuando pregunten, ¿y quién fue Ilan Chester? Bueno, Ilan Chester fue un artista que pegó el ávila y que se despidió como 50 veces. Una prueba más de que esto es absolutamente insignificante. El dinero, la fama, el sexo, la ganancia. O sea, olvídate. Tenemos que irnos todos. Hay que prepararse para ello. ¿Cómo ves la generación musical hoy día en donde, por ejemplo, tenemos a un artista puertorriqueño, Bad Bunny, por ejemplo, rompiendo muchos estereotipos con el reggaetón? ¿Cómo lo ves? Me parece que es un fenómeno histórico, natural. Las cosas suceden porque tienen que suceder. Yo me recuerdo que mi mamá cantaba, everybody loves somebody sometimes, y yo escuchaba, y mi mamá decía, ¿qué es esto? Esto es música. ¿De qué sé qué es esto? Era ruido para ellos. Entonces, nosotros estamos en la misma, nos estamos poniendo viejos. Y entonces, la gente joven que viene con sus propuestas, las vemos como ordinarias, pero en cierto modo tienen razón. O sea, el nivel ha bajado y cada vez está bajando más. No solamente a nivel de música, a nivel de arte, a nivel de moral, de principio, etc. O sea, no vamos para mejor. Es un negocio, es un negocio. Para alguien que se esté iniciando en el mundo de la música, un muchacho que quiera, ¿qué le dices? Que no tiene por qué seguir la corriente. Cuando yo salí con el Ávila, rompí la corriente. Eso de estar a la pastora no vendía un solo disco. ¿Por qué lo dice? Porque esa es su convicción. Estaba Marlene cantando, amame, ¿verdad? Estaba todavía Henry Stephen, azúcar, cacao y leche, Mirla, etc. Eso era, ese era el patrón. Cuando yo salgo con el Ávila, salgo con una cosa absolutamente diferente. Y lo curioso fue que irrumpió y logró su objetivo. Entonces, hay que seguir la corazonada, hay que ser consecuente con el corazón. Y no prestarse a los temores y a las inseguridades. Porque si no, entonces tienes que adaptarte. Y entonces, no, como ahora se está vendiendo esto, bueno, tengo que hacerlo. Porque si no, entonces no estoy en el juego. No, invéntate un juego nuevo. Y eso es lo que hay que hacer. ¿Qué significa Venezuela para ti, Ilan? Una madre. Una madre que me dio refugio. Ahí está todo. No, no, ni siquiera, ni siquiera tiene, ni siquiera ahí. O sea, funky. Sí. Ok, más suavecito. Sí, es decir, cuando se ha hablado. Más lento. Voy, yo te doy el, yo te doy el, no me lo apures, ok. Voy. Escúchame. Voy. Voy de petares rumbo a la pastora Contemplando la montaña que decora mi ciudad Llevando matices de la buena aurora Con la fauna y con la flora De la montaña sin igual Y sabe, yo, dos pintores en las paredes Cuanta tumba de poeta Pa' tus ojos encontraron Un momento desolado Y digo yo Vas me llevándole al día Carga de buena energía Y yo los haciendo más humad Sentir y me encantar Cerro Ávila Cerro el Ávila Cerro el Ávila Ávila Cerro el Ávila Cerro el Ávila Ávila Cerro el Ávila Mira que bonito Suena tal Que se necesita A la tarea greguera Qué grande Mira como yo digo Mi voz es fatal Fatal, fatal Para cantar Estaba aquí mordiéndome los dientes Y dije no voy a echar a perder Este momento Además estoy afónica Alergia En fin O sea Qué bonito Y cuando yo le mostraba ese video A Aylan por el teléfono Dije no vale ¿Por qué no invitar a Héctor Aquí A este momento? Porque son dos generaciones Completamente diferentes Y cuéntame un poco Héctor Cómo llegaste A No solo a cantar En pleno corazón de Madrid En el centro De este tema Sino cómo llegaste también A la calle Y bueno Y a expresarle al mundo Que eres un venezolano más Que está reinventándose En este país Ser músico Haber venido a Madrid Y haber logrado Desde Desde las calles de Madrid Hasta Bares y teatros Que he podido Presentarme Ha sido simplemente Hacerle caso A mi intuición De 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 músico Simple Como eso ¿Qué te suena Esa historia Aylan? Sí Cuando yo escuché El canto a la ávila En la calle Rodeado de gente Yo dije Además con esa voz Y ese sentimiento Sí Lágrimas salieron De mis ojos Y tuve que ¿Quién es? ¿Quién es? Y bueno Y así fue Como nos conocimos Este Bendiciones Gracias Estás aquí Héctor Con Ylan Chester Bueno Mira Imagínate ¿Cómo puedo estar ¿Cómo puedo estar? El hombre está Que ni habla Mira, mira Yo Mi mamá Es muy fanática De Elan Y La primera persona Que Entró A mi vida Digo persona Más que música Porque Elan Su música Es súper personal La primera La primera fue Elan Y agradezco mucho Cada acorde Cada sentimiento Siempre Se lo había dicho O se lo decía A la gente Elan es mi maestro Y uno lo sabe Ahora lo sabe De verdad Es un privilegio Y un honor Estar aquí contigo Y con Elan De verdad Un súper honor Bueno Vamos a hacer palabras Pero vamos a hacer entonces Donde te es más fácil Este es igual ¿Verdad? Porque lo que tienes que hacer ¿En qué lo estabas haciendo tú? Original El original está en fa Este es mi Dame tan solo Me es claro Porque Podemos cantar Bueno Yo agarro Yo voy a empezar ¿Ok? Bueno Dame tan solo Un momento más Y te diré Lo que guardo por ti Un corazón Que de tanto esperar Ya no quiere volver A la tierra Quiereme así Como te quiero yo A toda hora Y sin reserva Sata Dime que no Para morir De una vez Como se mueve La ausencia Del agua Eso es amor Palabras del agua Palabras del agua Se despiertan Para ti Es tan solo decir La verdad Palabras del agua Se despiertan Para ti No podemos hacer Del amor Por eso pido Por eso pido Dime que sí Para vivir Junto a ti A tiempo entero Y con tal gente Marcada Dime que no Para morir De una vez Como se muere La ausencia De la Eso es amor Que hago solo Voy Palabras del agua Palabras del agua El alma Se despiertan Para ti Es tan solo decir La verdad Palabras del alma Se despiertan Para ti No podemos hacer Del amor Un adiós Por eso pido Dame tan solo Un momento más Y te diré Lo que guardo Por ti Un corazón Que de tanto espera Ya no quiere volver A ti ¿Y qué es? Eso es amor ¿Y la en esa voz? ¿Cómo la has cuidado? ¿Cómo está ahora? Es más fácil un tono más bajo Porque yo compuse la canción Cuando tenía 25 años Y ahora tengo 70 Entonces claro Tú sabes que fue curioso Me invitaron para cantar En el festival de jazz De Curacao Y la estrella era Tom Jones Y entonces Yo me recuerdo ¿Te recuerdas? Ahora es ¿Por qué no puedes? Hay que ser consecuente Con las posibilidades ¿Y cuál es el problema? Es que son duras Tus tonalidades originales Entonces Y estando a tu lado Soy una mujer Es más Ahí es donde yo digo Ustedes Y ellos cantan Porque ni de me rica Así No, no, no ¿Es ese el tono? Sí, sí Fuerte, fuerte Buena escuela Buena escuela Le digo a las mujeres Que canten Ustedes Héctor, ¿qué te gustaría saber De Eland Ya que estás aquí con él? ¿Cuántas canciones Tenías que hacer Para hacer un querer Como el tuyo? Para hacer Unas palabras del alma Ninguno ¿Cuántos intentos? Es que el sistema mío Era O sigue siendo Pero no tan a menudo El sistema Es Sentarte disciplinadamente Después de que te tomaste Tu café Y desayunaste Así que como todo el mundo Se va para su trabajo Este Yo ponía Mi grabadora de cassette ¿Ok? Mi grabadora de cassette Y ponía el primer acorde Ta 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 Ok Y si había algo Que me gustaba Entonces Ti Ta Ti Ta 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 Yo digo Espérate Otra vez Y hay veces que digo No Hasta que consigo lo que quiero Y lo grabo Esa frase Y después digo Es verdad Que sigue No lo sé Ok Pero ahí está Tú editas constantemente Y siempre andas Aprobando y desaprobando Diciendo esto no Me suena muy ordinario Me suena muy familiar Por ejemplo Cuando dice Es verdad Quizá mañana será el nuevo Yo no podía creerlo Es que Impresionante Bueno Pero Para llegar a eso Tuve que decir Sí Sí Pero No Pero Hasta que lo consigues Y lo hacías en un día O lo hacías en mucho tiempo Hay canciones Que tengo 30 Hay una canción Ok Que tengo 30 años tratando Ok De resolver Y no la resuelto Todavía Sí Te voy a decir cuál es Se llama San Bernardino Que es mi infancia En San Bernardino Igual las cosas siguen siendo igual En esta vieja vecindal Quizás unos ladrillos más Son Antes decía Son 10 años Son 20 años Son 30 años Para atrás Memoria de un infante Hoy Hoy vuelvo a estar contigo Como ayer Soy yo No me recuerdas Jugaba Y yo decía Y llega un punto Donde estoy estancado No consigo Para dónde seguir Melódica Y no sé si es un asunto emocional Pero no lo logro Entonces Sí Hay canciones que salen así Pero todo es un asunto De trabajar De trabajar Tienes que decir Te voy a hacer esto Voy a trabajar dos horas Desconectarte de todo Poner acordes Poner melodías Grabarlos Voy para atrás ¿Qué es lo que te gustó? ¿Qué es lo que no te gustó? Editas Pon Es eso Y eventualmente Porque eres Exigente contigo mismo Es curioso Porque ahí es donde Dios Aparece en escena Porque tú dices ¿Qué hago? Hasta que de repente ¡Ah, claro! ¿Quién te dio eso? Mira ¿Quién te dio esa información? ¿De dónde vino? ¿No? De ahí que la composición misma Se vuelve un trabajo religioso Un contacto ¿No? Entonces todo eso Aquello del Grammy El asunto Y los aplausos Todo está muy bien Pero tú sabes internamente De quién es el crédito Héctor Y para ti En estos momentos Sueñas con los Grammys Con presentarte En varios países ¿Cómo están Tus objetivos Ahora Tu corazón? Yo sueño Que la música Me siga dando La posibilidad De buscar una vida digna ¿No? Quiero ver a mi hija Más seguido Que está en Chile En Valparaíso Quiero que la música Me dé esas oportunidades Pero siento que todo Tiene que ser De la mano de la música Porque es donde Me sé desenvolver Bien para esta sociedad La sensibilidad De Héctor Es evidente Su capacidad musical El oído La afinación El color de su voz Tienes todos los elementos Para O sea Estás dotado De bondades maravillosas Y te van a llevar A lugares maravillosos También Gracias Podemos cantar Nuevamente El canto de la ávila Pero ahí sí me voy a meter Y perdón El me voy a echar A perder todo Pero tienes que empezar tú No No, 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 no ¿Dónde lo cantarías tú? Empieza a cantar Y buscamos el tono Y después yo canto Voy No, antes Yo te sigo Ah, bueno, bueno Exacto Y al finalito Sí, sí Órale Pero más de todo Voy de petare Rumbo a la pastora Contemplando la montaña Que decorra mi ciudad Llevando matices De la buena aurora Con la fonda y con la flora De un antaño sin igual Isabelio Isabelio Los pintores Las paletas Cuántas plumas del poeta Ojos encontraron Un momento desolaz Y digo yo Vas regalándole al día Cada vez de buena energía Vas haciendo más humano Mi sentir y mi cantar Y si, yo no sé Y si te puedo más Ambilá Cerró la olvida Ambilá Cerró la olvida Cerramos Gracias por la invitación, oye Gracias, Ilan Gracias a ti, querido Gracias a todos ustedes A los que nos ven, nos sienten A toda esa afición que tienes repartida por el mundo, Ilan En Venezuela, tu corazón La vida Hablabas de tu familia, lo potente de ser abuelo ¿Qué significa ser abuelo? Es poder darle licencias Que no le dabas a tus hijos Déjalo tranquilo No, pero que tiene que... No, 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 déjalo Está conmigo Bueno, nada, imagínate Son ocho, ocho nietos Entonces, claro, siete hijos y ocho nietos Ya los voy a ver entre pocos A varios de ellos A cuatro hijos y cinco nietos Que están en el área donde voy a estar Porque tengo hijos en Hawái En Los Ángeles Y en la Florida Tenemos a Ilan para rato Algún rato Así es Esto ha sido un encuentro muy bonito Quiero decirte que soy un fan tuyo Es muy profesional Todo lo que hace, lo hace, recuerda, te lo dije Todo lo que hace, lo hace bien No es solamente él No, es todo Todo lo que hace, lo hace con gusto Con modestia Porque hay un elemento de humildad En ese profesionalismo tuyo De dejar que la gente sea como es Te comunicas con gran altura Me identifico mucho Cuando yo sé que voy a verte Me hace muy feliz Ay, qué bonito Muchísimas gracias, Ilan Muchísimas gracias, de verdad Y bueno, y a ustedes, a Héctor O sea, tan potente Fue pensar en Héctor Para que nos acompañara En este episodio de Sgoy Y tu historia, Ilan Tu historia, Héctor De vida, de pasión Música, migración No podía ser más hermosa Y de verdad que a mí A mí particularmente Me llega tu historia, Ilan Y lo que te ha tocado también como inmigrante Como nos está tocando nosotros Tenemos muchos puntos en común Muchos puntos en común Y eso es lo bonito Estoy segura que ustedes también Así que agradezco enormemente Yo me estoy despidiendo Hace un montón de rato también Así que hasta aquí llegamos Seguimos disfrutando de esta vida Y seguiremos muy atentos A tus presentaciones, Ilan Y a tu carrera Porque esta no es la primera vez Que estás aquí Gracias, gracias, de hoy Vamos Que nos tomen un clic Ah, que sí Es Goy fue presentado por Pan El sabor de los buenos momentos Salus Madrid Familia que atiende a familias Gracias por ver este episodio De Es Goy Si te gustó Dale like Comenta Comparte Te invito a suscribirte a mi canal Para más historias Aleluya que es Como Que nos tomen